Innova Diseño, rotulación, serigrafía, vestuario laboral, ropa deportiva, diseño gráfico, vinilos decorativos, impresión digital de gran formato. Innova Diseño, le ofrecemos soluciones integrales a sus necesidades de comunicación visual. Para rebajas rebajas, las de Galerías Guisán. Hasta un 50% de descuento en moda y complementos. No puedes dejar pasar esta oportunidad. La última moda al mejor precio en tu tienda de siempre, en Galerías Guisán. Recuerda, ya han llegado las rebajas a Galerías Guisán. ¿Te lo vas a perder? En la Dessa, en Soria, Barber Mutería Kiosco. Un sitio único para tu bermú y tus copas de tarde-noche en el mejor ambiente. Tu espacio de música en vivo, arte y cultura, contemplando también nuestras exposiciones. Además, este invierno, disfruta de nuestros exquisitos platos elaborados con los mejores productos de nuestra tierra y los deliciosos caldos de nuestra provincia. ¿Te ha surgido algún compromiso de última hora y no sabes qué regalar? Acércate a visitarnos y regala uno de nuestros libros o un buen vino. La Taberna del Kiosco. Un entorno acogedor y con unas vistas únicas como las de nuestra Dessa. Ven a conocernos. Barber Mutería Kiosco. En Alameda de Cervantes, Soria. Ya conoces E.E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa, desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.E.Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. El Partido Socialista de Soria ha lamentado el rechazo de los presupuestos generales del Estado para 2019 por parte de la oposición. Para el secretario provincial se han interpuesto intereses partidistas para lograr unas nuevas elecciones generales. A nadie le ha importado ni los presupuestos, ni el país, ni el desarrollo de la estabilidad presupuestaria para este país. Lo único que les ha importado era tratar de buscar unas elecciones electorales, es decir, sacar al Partido Socialista que legítimamente, aunque algunos empeñen en que no, ocupa la presidencia y el gobierno de este país. Luis Rey ha tildado de palmeros de Vox a PP y Ciudadanos y afirma que ahora tendrán que explicar en Soria por qué han rechazado un presupuesto de 137,8 millones de euros para la provincia. Ahora habrá que preguntarles a todos ellos, al PP, a Pablo Casado Mañana, a Albert Rivera, a Ciudadanos, a los representantes de Ciudadanos aquí, habrá que preguntarles a los representantes también de los partidos catalanes, pero especialmente a lo que nos afecta en el ámbito nacional, al Partido Popular y Ciudadanos, por qué han votado que no y que buscan con ese voto negativo y que den explicaciones en esta provincia porque estamos renunciando, generando inestabilidad, retrasando el desarrollo de muchos de los proyectos e infraestructuras que ya se vieron retrasados durante los siete años anteriores del gobierno del Partido Popular. Este es el lamento de los socialistas. Los socialistas sorianos, pendientes de cuando se determine la fecha de las elecciones, querrían tener más tiempo, argumentando que aún quedan planes que quisieran dejar terminados o al menos encaminados. Como socialistas de Soria nos gustaría que no se coincidan con los municipales y tener algo más de tiempo, pero esa decisión no nos va a tocar a los socialistas de Soria. Yo creo que va a haber un anuncio mañana al respecto y lo que nos toca a los socialistas es trabajar con urgencia en todo lo que podamos seguir avanzando en estos proyectos, dejarlo encaminado. Eso es lo que nos toca. El diputado Javier Antón señala que hay muchos proyectos que están en marcha, como el centro penitenciario, la comisaría de policía, las travesías o el edificio del Banco de España. Antón afirma que el no ha sido un palo, pero que van a seguir trabajando por Soria. Para nosotros ha sido un palo muy grande el no a estos presupuestos. Ha tirado en parte por la borda el esfuerzo y, por qué no decirlo, la exigencia y la lucha que desde Soria se ha trasladado a los ministerios, pero aún así no nos vamos a rendir y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora para seguir desbloqueando proyectos y los que hemos desbloqueado no se queden una vez más en la cuneta. El PSOE esperará mañana viernes para empezar a trabajar en las listas de representantes sorianos, algo que en las filas socialistas puede generar un lío considerable. Vamos a esperar a mañana, que yo creo que vamos a tener una fecha antes de organizarnos. Vamos a tratar de saber qué fechas posibles hay. Evidentemente, si se producen antes de los municipales, va a ser un lío considerable. Un lío considerable en un partido como el Socialista, que además tiene una tramitación orgánica importante, muy garantista, la elección de los representantes sorianos en los distintos parlamentos. Eso nos generará un lío organizativo notable, pero bueno, vamos a esperar a la mañana a ver qué fecha tenemos. Afortunadamente, tenemos la maquinaria puesta en marcha. No es como si nos pillan la maquinaria. Así que, verdad, el secretario de Organización que lleva aquí, que está aquí acompañándonos, lo tiene. Está subiendo. Está subiendo. Está subiendo. Está subiendo como se unir las dos, pero bueno, evidentemente, nuestra partida está con el proceso electoral autonómico y local. Ya veis que estamos presentando candidatos y va a ser fácil a lío, sí, pero la maquinaria está en marcha. Gracias. 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 Gracias.